Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una hora con la historia con don Pío Moa, otra vez aquí en el radio. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos a vueltas con el franquismo, la transición, pero hoy tenemos además un editorial, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, digamos que la situación es muy grave, porque es una situación prácticamente derrumbe del Estado de Derecho a manos de un gobierno presidido por un estapador, estapado para empezar con su doctorado, un gobierno de un partido que se ha caracterizado siempre por su corrupción y por otras muchas cosas. El partido que ha rescatado a la ETA, etcétera, ¿no? Y lo más grave ha sido que una serie de jueces del Tribunal Constitucional, pues, se hayan puesto a su servicio. Contra el Estado de Derecho, contra las libertades y contra el derecho de la gente. Esto es gravísimo, extremadamente grave, ¿no? Y todas las resistencias que pueda haber a esta deriva serán pocas. Aparte de eso, o sea, tenemos actualmente una pseudo-democracia, una democracia fallida o un despotismo democrático, ahora vamos a ver un poco de qué se trata, que no vacila en imponer leyes contra las libertades, ¿no? Como la ley de memoria histórica, las leyes de género, etcétera. Bueno, esta ley, la ley de memoria histórica, contra la cual se dirige este programa, pues, plantea un problema de fondo muy grave. O sea, ¿cómo un parlamento presuntamente democrático puede votar una ley contra las libertades y contra el Estado de Derecho? Además, con el agravante, porque imagínese que la versión de la historia que da la ley, pues, fuera más o menos razonable. Aún así, en una democracia no puede haber eso. Eso puede haberlo en un régimen tipo Corea del Norte o... ¿Gracianía o...? Venezuela y Maduro o lo que sea, ¿no? Porque, además de ser una ley radicalmente incompatible con la democracia, pues, falsea descaradamente la historia e identifica como víctimas y como representantes de la libertad a miles de asesinos y torturadores. Con lo cual significa que esos sujetos que han aprobado la ley se identifican moralmente y políticamente con esos asesinos y esos torturadores. Y ahí están en el Parlamento dictando leyes. O... O... Más grave aún, bueno, igual de grave, cómo en función de esa ley unos jueces prevaricadores pueden perpetrar una injusticia monstruosa contra el Estado de Derecho, contra la democracia y contra la historia. Y todo invocando un antifranquismo radicalmente irrisorio, pero muy peligroso. Irrisorio porque, claro, llevamos 40 años sin franquismo y ahora unos individuos, unos sujetos que no hicieron nada en su tiempo contra el franquismo, o su partido, pues, se han convertido en unos combatientes antifranquistas terribles, ¿no? Entonces, esto no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido ninguno. Pero el sentido real que tiene es que por debajo de ese antifranquismo hay el ataque a la democracia, el ataque a la monarquía y el ataque a la cultura cristiana. Además, con el apoyo, con la, digamos, con la colaboración mediante el silencio de los monárquicos, tipo ABC, con la colaboración de la propia Iglesia del Vaticano, que esto es gravísimo, pero contra lo que se dirige es contra lo que se decidió popularmente, por abrumadora mayoría, en el referéndum de 1976, que era el paso a la democracia desde el franquismo y contra los rupturistas que querían enlazar con el Frente Popular. Es en lo que estamos ahora, la destrucción de la democracia para montar un régimen como el que estamos viendo. Bueno, lo que revelan estos hechos es que una democracia puede degenerar y abrir paso a aquella sociedad de pesadilla que ya previó Tocque Dill. Tocque Dill es uno de los grandes teóricos del liberalismo y lo previó como despotismo democrático en su libro La democracia en América, que es elogioso en general para la democracia, pero claro, prevé una posible degeneración en lo que llama despotismo democrático, que es un régimen que se arropa con las formas externas de la libertad, pero con un contenido totalitario. Ese nuevo despotismo se ocupa de todos los asuntos de las personas. Estamos viendo cómo constantemente se mete el Estado hasta en la intimidad de las personas, trata de regular todas las actividades de las personas, es una cosa tremenda. Eso busca crear una sociedad guardería que, como decía Tocque Dill, es como una especie de tutela del Estado sobre las personas, dice Tocque Dill, que no se parece a la autoridad paterna, que lo que busca es preparar a los niños para la vida adulta, sino al contrario, someterlos a una infancia irrevocable, a una infancia permanente. Esto lo vemos en muchísimas cosas, desde esas empresas y publicidades que te tratan de tú, te dicen constantemente lo que debes hacer, lo que debes comer, lo que debes consumir, desde eso hasta cosas como la ley de memoria histórica, o sea, la pretensión de dictar desde el poder lo que deben pensar los ciudadanos del pasado, de su país, y hacerlo por medio de una decisión parlamentaria contra el Estado de Derecho y la Constitución. Eso es tratar a las personas como niños. El Estado te dice, no, no, tienes que pensar esto. Sí, sí. O sea, como la Unión Soviética, como estos países, ¿no? Porque esto es lo democrático. Le llaman, además, ley democrática. Claro. Ley de memoria democrática, le llaman. Sí, te dicen, es curioso, cómo tienes que pensar y lo que tienes que opinar en un periodo de la historia, además. Sí. Y, además, te amenazan con que, de otra manera, te puede caer el pelo. Y esta es la situación en que estamos, y aquí lo grave es que ningún partido ha reaccionado, excepto Vox, de los partidos que tienen alguna fuerza, me refiero, no ha reaccionado. La universidad no ha reaccionado, porque, claro, esto va contra la libertad de cátedra y de expresión, etcétera. Porque, lógicamente, la universidad tenía que haber puesto el grito en el cielo. Pues, no, señor, lo han aceptado. Lo cual revela hasta qué punto ha degenerado la universidad. Una universidad que es en que no hay debate, en que no hay nada, en que son una serie de... La mayor parte de ellos son paniaguados, un poco al estilo de estos jueces prevaricadores. Están prevaricando contra la historia. Están mintiendo sistemáticamente. Llevan muchos años así. Han hecho carrera con ello y no se van a echar atrás. Además, cobran por ello. Y luego hay otros que están en desacuerdo, pero son un poco timoratos, un poco miedosillos, y no se atreven a decir nada. O sea, prácticamente... Recuerde lo que decía Cicerón. La verdad se corrompe no solo por la mentira, sino también por el silencio. Y esta universidad mentirosa, por una parte, y silenciosa por otra, revela el mundo en que vivimos, la sociedad en la que vivimos. En otras palabras, nos planteamos cómo puede implantarse una tiranía totalitaria por métodos formalmente democráticos. Pues sí. De hecho, esto ocurrió, por ejemplo, cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder en Alemania, de manera perfectamente legal, formalmente legal, impusieron las leyes de Nuremberg. Que eran unas leyes terribles, racistas, ¿no? Y, nada, había un... En fin, se ha discutido mucho sobre qué es una ley correcta. Y han tratado de formularse una ley correcta, aquella que se impone mediante unas fórmulas democráticas establecidas. Bueno, según esto, las leyes de Nuremberg eran perfectamente correctas, democráticas. Bueno, estamos viendo que, efectivamente, así puede ser. Se puede imponer tiranías totalitarias con las formas exteriores de la democracia, que era lo que decía Tocquetil. Bueno, pues, últimamente, estos déspotas democráticos, entre comillas, pretenden incluso cambiar la biología e introducir el máximo confusionismo posible en los conceptos de hombre y mujer y la relación entre hombres y mujeres, la familia, etc., tratando de destruir todo lo que ha sido la base de la civilización desde siempre, ¿no? Porque, evidentemente, se basa en eso, ¿no? Bueno, aceptar tales aberraciones nos conduciría, como decía el propio Tocquetil, a perder los propios atributos de humanidad. O sea, perderíamos la libertad, en definitiva, y perderíamos lo que caracteriza al ser humano, al ser hombre, al ser persona, ¿no? Que es también el estar sometido a la elección entre el bien y el mal, etc. Por lo demás, la infantilización de la sociedad busca, además, impedir la reacción. La gente piensa solo en términos de dinero, de placeres, de un hedonismo barato y pedestre, que es lo que se está cultivando por todas partes, ¿no? Y parece que toda la vida se limita o su sentido consiste en consumir más y simplemente eso. Y si el Estado te permite o te facilita ese consumo, pues está bien. Y está bien hecho. Todo lo demás no importa. Bueno, por otra parte, yo creo que el diagnóstico de Tocquetil debería servir de base para un nuevo pensamiento político. Yo voy a intentar hacer algo en ese sentido, ¿no? Porque es la... Actualmente, en España, la idea de la democracia es una idea completamente ficticia. Es una palabra mágica que se usa para cualquier cosa. La ETA se dice democrática, el PP se dice democrático, el PSOE... Todos son demócratas aquí en España, ¿no? Hay prácticamente nadie que no sea demócrata. ¿Cómo es eso si cada uno sigue una política completamente distinta? Y tratan, además, de imponernos leyes tiránicas como esta. Bueno, pues, esto hay que clarificarlo, ¿no? La democracia tiene que definirse de una manera un poco más precisa, de manera que excluya esta especie de palabrería mágica. Bueno, con respecto a la situación de degradación extrema, ¿no?, de que este país esté mandado por un delincuente, porque falsificar un doctorado es o deberá ser un delito. Además, un fulano que está relacionado, digamos, familiarmente con la prostitución homosexual y la otra. Bueno, pues, es lo que tenemos ahora. Y este fulano, pues, dice que en nombre de la democracia va a profanar la tumba de Franco y el Valle de los Caños. Y el Valle de los Caños. Eso. Bueno, pues, hay que ponerse con todas las fuerzas y de todas las maneras. Sin embargo, hay que reconocer que hoy día la sociedad tiene una idea antifranquista. ¿Por qué? Porque durante 40 años han estado atacando a Franco y al franquismo sistemáticamente, una y otra vez, los partidos, los medios de comunicación, en fin, y no han tenido apenas respuesta. La respuesta, en general, a menudo ha sido una visión falsa de lo que fue el franquismo, muy mitificada, pero falsa, y, por ejemplo, en el libro Los mitos del franquismo, yo trato de exponer lo que realmente fue el franquismo, que fue un régimen, aunque teóricamente se decía que era apartidista, que no permitía los partidos, había cuatro partidos en él, lo que pasa es que no concurrían a elecciones, pero estos partidos tenían sus organizaciones, su prensa y muchas cosas más. Y, además, se llevaban a menudo mal entre ellos, como he venido explicando, ¿no? O sea, fue Franco, digamos, la figura de Franco, la que permitía arbitrar entre ellos y armonizar un poco esas tendencias. Pero, claro, los francos no salen cada año. Y, además, pensar que un régimen puede mantenerse indefinidamente sobre la base de que surja un caudillo clarividente, pues no, los caudillos clarividentes no salen y, además, salen únicamente en condiciones de máxima urgencia, como fue aquello. Y este tema, sí. Hay otro tema que quiero hablar. Ortega Smith ha dicho lo que me parece una barbaridad sobre las trece rosas. La condena a las trece rosas fue excesiva, sin duda alguna. Bueno, se explica por el momento, es decir, que además se explicó entonces así. Es una sentencia terrible, terrible, pero no vamos a permitir que apenas terminada una guerra vaya a resurgir cosas parecidas. Bueno, sin embargo, la sentencia es por auxilio a la rebelión y solidaridad con el Bando Rojo. Eso no es ni por terrorismo, ni por asesinatos, ni por torturas, y menos por violaciones. Uno se imagina a las chicas violando. Pues es un poco raro. Sea como fuere, era por eso. Y, además, no tuvieron que ver, porque estaban en la cárcel ya, con el asesinato de Gabaldón, de su hija y del conductor del coche. Por consiguiente, fue una sentencia exagerada, con propósitos disuasorios. No sé si los conseguiría o no, pero con propósitos disuasorios. Esto debe reconocerse así. O sea, no todo en el franquismo fue perfecto y bueno. Eso sería absurdo. No existe régimen humano en que eso ocurra. Pero, fíjese, el presidente Sánchez dijo que esas mujeres habían sido ejecutadas por tener la libertad y la democracia en España. Creo que eso tampoco es... Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Estas mujeres lo que querían es reconstruir el Partido Comunista. Era eso. Era eso, ¿no? Lo que estaban haciendo. El Partido Comunista representa la peor tiranía y la peor miseria para los pueblos. Se ha demostrado ya más que suficientemente, ¿no? Por muy buenas intenciones que tuvieran algunos. Entonces, esta es la cuestión. Esto hay que ponerlo de relieve. Si ustedes creen que estas señoras o chicas querían la libertad y la democracia, es que ustedes quieren una libertad y democracia como la de ellos. Es decir, una libertad de estilo stalinista. Esta es la realidad. Luego, sin embargo, creo que Ortega Smith cometió un error todavía peor cuando dijo que la guerra la habíamos perdido todos. ¿Qué es eso que la guerra la hemos perdido todos? La perdió el Frente Popular. El Frente Popular era un conjunto de separatistas, de totalitarios y de golpistas. Eso era el Frente Popular. No era otra cosa. Que ahora está volviendo una alianza semejante, una alianza de hechos semejante. Entonces, claro, esos fueron los derrotados. Esto perdieron. Ganamos casi todos. Ganaron incluso muchísimos que habían defendido al Frente Popular engañados por la demagogia y que pronto se reintegraron en la sociedad normal española y contribuyeron a su reconstrucción y a su independencia. Ganamos casi todos. Y hay que decirlo así. Sí. No, señores. Franco venció a un grupo de separatistas y de gente que querían destruir la unidad de España, querían destruir la cultura católica y querían implantar régimen o regímenes totalitares al estilo soviético. Eso es la verdad. Y debemos felicitarles por haber derrotado a esas monstruosidades. Que ahora vuelven. Claro, es que muchas veces por intentar contentar a todo el mundo se mete la pata. Porque el decir que la gana no, la gana combustible es el Frente Popular. Y menos mal que la perdió el Frente Popular. Que eso hubiese sido bastante mejor que hubiese pasado lo contrario. Claro. Es que además lo otro significa decir que una serie de locos se dedicaron a hacer la guerra y arrastrar a los demás así por las buenas. Que es lo que viene diciendo el PP últimamente. O sea que sus padres y abuelos eran unos locos, es lo que está diciendo. Están escupiendo eso en la tumba de quienes libraron a España de todo eso. Y se están solidarizando en cierto modo con los que querían ir, como lo están haciendo. Porque el PP ha sido el principal causante de que toda esta propaganda falsa antifranquista se haya mantenido. Porque su obligación era contrarrestarla. Pero no la han contrarrestado. Al contrario, la han favorecido. Aznar pues apoyó, bueno en su tiempo, fue la condena al alzamiento del 18 de julio. Pero usted está loco. Sí, precisamente usted lo ha dicho en determinadas ocasiones, que es ese alzamiento, o mejor dicho, esa victoria de Franco, la que trae las condiciones necesarias para que la actualidad lleve la democracia en España. Indudablemente, porque la democracia no puede funcionar en un sistema, en un país como la República, un país lleno de miseria, que además la propia República estaba aumentando la miseria, y en un país encargado de odios feroces, sociales y políticos. Ahí no puede funcionar la democracia. Es necesario que haya cierta prosperidad, por lo menos, no demasiadas desigualdades sociales, y que no haya esos odios. Que haya una, o sea, el concepto general de la gente sea más bien moderado. ¿Qué es lo que pasó cuando llega la transición? Y es lo que decidió la gente en el referendo del 76. Pero siempre se olvidan estas cosas. Igual que siempre se olvida lo que representaba el Frente Popular. Oyes a muchos decían, no, pero eran también españoles y no sé qué. Bueno, serían españoles, pero querían destruir a España, entre otras cosas, ¿no? Y querían implantar un régimen soviético. Es decir, eso que dice el PSOE del siglo XXI, que la libertad de la que disfrutamos ahora mismo, la trajeron ellos, hay que, eso ha sido lo más bochornoso que he oído en mucho tiempo. Pero es lo que mucha gente cree, porque nadie se ha opuesto a ello durante 40 años, prácticamente nadie. Hablan de que unos somos extremistas porque reavivamos el debate. Claro, ellos entienden que reavivar el debate es llevar la contraria a la izquierda. Claro, claro. Claro, entonces eso te sitúa en el extremo. Es que el debate es necesario. Claro. Quienes están envenenando a la gente y creando la... ¿Quién eso tenía hasta cierto punto razón Ortega Smith? Es decir, que esta gente lo que está es resucitando los odios del pasado. Lo están resucitando. Además, con la idea, con la pretensión de que, bueno, discutirles eso es crear crispación, como decía el Zapatero y tal, cuando... Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos caen en la trampa. Y caen en la trampa, efectivamente. Vamos ahora directamente al tema que nos ocupa. Nos habíamos quedado hablando de la transición, ¿no? Sí, vamos a hablar hoy de antifranquismo y democracia, porque precisamente está muy enlazado con esto. En el libro, en otros capítulos anteriores, pues trato... En el libro de los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo. Pues hemos visto algunas de las versiones que más han circulado en estos años sobre el franquismo y el antifranquismo. Concretamente, eran estos puntos. Primero, el franquismo nació de un golpe militar contra la democracia republicana. Segundo, el franquismo tuvo carácter fascista, al menos al principio, y totalitario siempre. Tercero, si España se libró de la Segunda Guerra Mundial, no se debió a Franco, sino a Hitler. O bien a los sobornos ingleses o a la habilidad de un político useño. Sí. Esto es alucinante. Todavía hoy, un cretino, pero que pasa por historiador, decía eso, que fue que Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler se lo impidió. Son cosas tan... Entonces, tenemos que estar agradecidos a Hitler. Es el nivel de la universidad. Sí, 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 sí. Cuarto, la represión franquista tuvo carácter genocida, sin parangón con otras represiones aplicadas en Europa durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Solo cabe emparentarlas con el terror nazi, y se habla incluso de holocausto, como hace Preston. Sí, sí. Un falsario radical, pero que, sin embargo, goza aquí de un prestigio enorme. Sí, pero esto es una falsedad de todo punto. Bueno, quinto, los judíos salvados por España lo fueron contra las instrucciones del gobierno, que en realidad colaboró en la persecución del nazismo. Sexto, la división azul cometió numerosos crímenes de guerra y se componía de delincuentes o de desarrapados que querían escapar del hambre. O bien, fue un expediente de Franco para librarse del sector revolucionario de la falange. Estas cosas se dicen constantemente. Séptimo, el maquis luchaba por la libertad y la democracia. El maquis comunista. Octavo, el Valle de los Caídos fue construido por 20.000 presos republicanos. Noveno, don Juan y sus partidarios representaban una viable solución democrática. Porque la atacan desde todos los ángulos. Sí, sí, sí. Ahora he visto un comunicado de un partido carlista diciendo que el carlismo no tuvo nada que ver con el franquismo, sino que, al contrario, el franquismo trató de destruirlo y tal y cual. No obstante lo cual, se oponían a la profanación del Valle de los Caídos. Menos mal. Menos mal, hay que estar agradecidos encima. Décimo, el franquismo practicó un genocidio, al menos cultural, contra Cataluña y Euskadi, entre comillas. Y oprimió de manera especial a la mujer. Once, si en algunos casos el régimen se liberalizó o disminuyó su terror, se debió al temor a las presiones del exterior y de la oposición antifranquista. Doce, el franquismo salió del aislamiento sin mérito especial, a costa de venderse a USA y simplemente porque le convino a USA en la Guerra Fría. Trece, la década de los años cuarenta se caracteriza por el hambre, la tristeza y el terror. Los años cincuenta fueron también una década económica y políticamente perdida. Catorce, la prosperidad económica de los años sesenta y setenta y cinco fue un simple reflejo de la prosperidad occidental y estuvo basada en factores exógenos como el turismo y las remesas de emigrantes. Quince, los aumentos en las rentas, la enseñanza y cualquier cambio social positivo se habrían realizado al margen o contra el franquismo, pese a ser descrito este como una dictadura terrorífica. Dieciséis, culturalmente el franquismo fue un páramo oerial. Las manifestaciones culturales que se separaban de la línea oficial eran censuradas y sus autores sañudamente perseguidos. Diecisiete, el franquismo utilizó a la Iglesia, al parecer, contra la voluntad de ésta. Esto lo he oído yo de católicos. Hay que recordar a nuestros siguientes que todo esto es mitología. No, no, lo vamos a tratar. Hay que ponerla desmantelando. Hemos venido desmantelando en estos programas todo esto, ¿no? Todo esto. Pero conviene repasarlo. Puntoizar, eso. Conviene repasarlo, ¿no? Los que luchaban contra el franquismo, básicamente los comunistas y los separatistas de la ETA, eran demócratas. El PC luchaba por las libertades y la reconciliación entre los españoles. Diecinueve, la tortura fue siempre práctica habitual y las cárceles del régimen estaban repletas de demócratas sometidos a pésimas condiciones. Veinte, Franco era un individuo militar y políticamente inepto y sanguinario e intelectualmente nulo, aunque dotado de astucial de Ana. Esto es lo que hice Presto. Esto es lo que hice Presto. Y lo siguen todos estos. Sí, sí, sí. Porque otra cosa típica también de la universidad española es que siguen lo que dicen los ingleses. O sea, lo que dicen los ingleses sobre historia de España, que ya no tienen ni puñetera idea, pues aquí se convierten en dogmas. Sí, sí. Veintiuno. La crueldad de Franco se revela también en que murió condenando a muerte a varios luchadores por la libertad. Veintidós. La transición a la democracia se debe fundamentalmente a la política y las movilizaciones antifranquistas. O bien, dicen otros, fue planeada por USA, siendo sus actores españoles simples ejecutores secundarios, más o menos inconscientes. Y veintitrés. La reconciliación entre los españoles se alcanzó en la transición. Todo esto es falso de arriba abajo. Lo hemos venido viendo. Pero es conveniente que lo tengamos en cuenta y sepamos, eso que he intentado, sepamos destruir todo este argumentario. Porque si no somos capaces y nos limitamos a pegar gritos y cabrearnos, pues no vamos a ningún lado. Bueno, otras versiones más particulares atañen al magnicio de Carrero, la ejecución de Julián Grimao, el juicio de Burgos, etc. Y dejo aparte, los hemos venido tratando, insisto. Y dejo aparte, y con más amplitud los he tratado en los mitos del franquismo. Y dejo aparte, los mitos de la propia guerra civil, como el alcance del bombardeo de Guernica, la matanza de Badajoz, el llamado salvamento de los cuadros del Museo del Prado, uno de los mayores crímenes contra el patrimonio histórico español, como decía Madariaga. Y que todo esto lo he analizado en otro libro, en los mitos de la guerra civil. Y tampoco menciono mitos recientes forjados por la inventiva de unos u otros, como el de los niños robados. Se ha inventado Garzón, un juez delincuente, por cierto. Es un prevaricador y se ha inventado, porque ya no saben cómo... Un delincuente, y que claro, sigue con sus delitos, porque esto es un delito, es una calumnia, una falsedad. O el asesinato del general Balmes por Franco, que dice otro chiflado que es Viñas. Viñas, Ángel Viñas. Una vez definido el franquismo como un totalitarismo al estilo nazi, y como luchadores por la libertad a sus opositores, la capacidad mitificadora no encuentra más límites que los de la imaginación. Con poco de imaginación se habla de cualquier cosa. Como lo de que aquí hay más fosas que en Camboya. Cosas por el estilo, o casi tantas. Casos que no aparecen en esas fosas, y cuando aparecen resulta que son curas asesinados. A menudo ocurre eso, ¿no? Y además, bueno, ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso. Es la industria de la mentira. La mentira se ha convertido en una auténtica industria subvencionada que nos obligan a pagar a todos. Bueno, las enumeradas versiones antifranquistas, todas o en parte, han cundido de manera masiva y tenaz a través de los medios de comunicación, de numerosos departamentos universitarios, de historiadores y escritores muy varios. Han destacado, en ese sentido, el grupo Prisa, con sus potentes instrumentos, El País y la Ser, el derechista ABC, el grupo El Mundo y las televisiones públicas y algunas privadas, todos los medios separatistas, películas, novelas y series televisivas, tipo Cuéntame, Cuéntame cómo pasó o algo así, o Amar en tiempos revueltos y demás. Y se han distinguido en la labor figuras como Anson, desde ABC, ¿cómo se llama? Luis Anson. Luis María Anson. Luis María Anson, desde ABC, o Cebrián, inspirador de Prisa, los historiadores Preston, Gibson, Jackson, Malefakis, y la nutrida cohorte de sus imitadores castizos, como Juliá, Viñas, Moradiello, Strachstapia y decenas más. Políticos, desde Alfonso Guerra hasta Rajoy o Garzón, pasando por Zapatero, así como por omisión o vacío intelectual por Suárez y Aznar, más aparte que la resta de los separatistas. El acuerdo entre tantos medios, además ideológicamente dispares, pues inclinaría a creer que las expresiones son veraces, porque coinciden todos. Pero no ha sido rara en la historia que la imposición de tesis absurdas durante un tiempo. Muchas de esas tesis sucumben al primer análisis lógico, y todas, sin excepción, chocan con los hechos y documentos conocidos, quedando en grandes exageraciones o en desenfoques o en puras falsedades, como hemos venido viendo en estos programas y en el libro de los meteorofranquismo. Ello nos obliga a plantearnos la razón de tales desvirtuaciones y el carácter de sus promotores. La causa más evidente de su propagación, pues, radica en la inhibición intelectual e ideológica de la derecha a partir de Suárez, por lo que solo han replicado a ellas, pues, Ricardo La Cierva y algunos otros francotiradores, a menudo condenados al aislamiento intelectual y casi a la muerte civil. Esto hay que olvidarlo. En los últimos años el panorama va aclarándose más, pero no es verdad. Con la ley de memoria histórica se va oscureciendo más. Y la desvergüenza con que se siguen propalando estas historietas, pues, es tremenda. Porque están apoyadas por el poder. Sí, sí, claro. Puede entenderse el carácter político-intelectual de los autores o los divulgadores de estas versiones a partir de un suceso de contenido enormemente simbólico, política históricamente simbólico. Fue el homenaje a Santiago Carrillo, que tuvo muy fuerte repercusión el 16 de marzo de 2005 con motivo de su 90 cumpleaños. Bueno, felicitaron al líder comunista hasta 400 políticos, periodistas y personajes significados. La figura principal y más representativa fue el entonces presidente del gobierno Zapatero, que abrazó a Carrillo y lo calificó de ejemplo. Y Barretxe, un hombre que no ocultaba su ambición separatista, dirigente del PNV, que fue fundado por un violento racista, ¿no?, con Sabino Arana, pues, afirmó que él y toda la sociedad vasca apreciaban a Carrillo por su trayectoria política. Decía que toda la sociedad vasca apreciaba a Carrillo. Habla el nombre de todos los vascos, claro, esto es muy típico del PNV. Muy típico. Bueno, y de todos. Sí, sí. Ahora hablan el nombre de la humanidad. Sí, sí. No se corta, ¿no? Bueno, pues, a su lado, el también separatista Jordi Pujol declaró que Carrillo había vivido, digerido y entendido la historia. Es alucinante, o sea, es alucinante, el héroe de Paracuellos, ¿no? Había vivido de sí, sí. Y por eso, junto con sus años de lucha contra Franco, pues, eso le daba legitimidad. El también separatista Tucha, separatista vasco, envió un mensaje describiéndole, como el hombre imprescindible del que hablaba Bertolt Brecht. Si hay hombres que son necesarios, hay hombres imprescindibles, Carrillo, por supuesto. El jefe socialista extremeño, Rodríguez Ibarra, lo definió como un patriota que se sacrificó por la democracia. Que se sacrificó por la democracia. Peces Barba, un intelectual y político encargado por Zapatero de silenciar a las víctimas del terrorismo cuando rescató a la ETA. Le hizo comisionado. Pues, claro, pues afirmó que los allí presentes eran los buenos y los ausentes los malos. Peridis, un dibujante de El País, exhibió un dibujo con el tema Gracias, Santiago, felicidades. El rey designado por Franco hizo transmitir su respeto y amistad, textual, fraguada durante muchos años. Al anciano marxista que había declarado la condena de muerte a Franco, yo la afirmaría. O sea, todos insistieron en la reconciliación. O sea, la reconciliación con los comunistas en contra de la historia y en contra de España, en definitiva. Y de muchas las víctimas. De las víctimas y de la democracia, en fin, en contra de todo, ¿no? Sí. Dice, no faltaban entre los presentes Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Y premio, ya hablaremos cómo se forjó la Constitución, que es muy interesante en otro programa. Y que da también premios a vino Arana. Claro. Hubo, estaban ministros de Zapatero, encabezados por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Ex ministros como Barrio Nuevo, relacionado con el terrorismo gubernamental de Felipe González. O el ex falangista Martín Villa. Asimismo, Ruiz Jiménez, Montilla, los cantantes, Montilla, el político... Sí, que fue presidente de la Generalidad. El cordobés Montilla. Sí, y que aumentó el separatismo todo lo que pudo. Sí, sí, el tripartito. Los cantantes Víctor Manuel, Ana Belén o Joaquín Sabina. El sacerdote Martín Patino, Ana Sagasti, la novelista pornógrafa Almudena Grandes, la de los milicianos sudorosos. Los milicianos sudorosos, que disfrutaban las monjas cuando eran violadas. Exactamente. Posteriormente, ya digo, que además está expreso sus deseos de fusilar cada mañana a dos o tres periodistas que les acaban de quicio. Muy democrático, claro. Y por burlarse de las violaciones, etc. En fin, muchos más políticos, intelectuales, periodistas y artistas. Toda esta canalla, por ser una verdadera canalla... Homenajeando a un asesino... Homenajeando al héroe de Paracuellos. Bueno, la fiesta la organizaron los periodistas María Antonia Iglesias, cristiana socialista... En paz de canse. Sí, antigua jefa de informativos en la televisión pública. E Iñaki Gabilondo, que fue el inventor o difusor del bulo de los terroristas islámicos suicidados en los trenes de la matanza del 11M en Madrid. Bueno, pues el festejado, o sea, Carrillo, recibió un libro de recortes de prensa con el título 90 años de historia y vida. Zapatero comentó... Imagino que en el libro no vendrían recortes sobre sus hazañas en Paracuellos. Eso solo saltaría. Fueron las más notables, ¿no? Zapatero comentó... Esta es una mesa larga y unitaria. Y a su modo lo era, ¿no? Entre toda la gentuza que había sido derrotada en el... Que se identificaba con los que habían sido derrotados en la guerra, ¿no? A su turno, Carrillo rindió un sentido homenaje a todos los que dieron su vida por la causa de la libertad. Claro. Hay que recordar que él abandonó el Partido Comunista al final también, ¿eh? Lo expulsaron. Lo expulsaron. Lo expulsaron, ¿eh? Es curioso, lo expulsaron y luego lo homenajearon. Y proclamó su orgullo inmenso por su trayectoria comunista. Los reconciliadores culminaron obsequiando al homenajeado, en medio de la noche, con la retirada de la estatua de Franco del edificio madrileño de nuevos ministerios, donde permanecen las de Prieto y Largo Caballero, que fueron los principales artífices de la guerra civil en 1934. El Denin español. Eso fue el regalo que se le hizo siendo alcalde de Ruy Gallador. Exactamente. Carrillo no pudo firmar el fusilamiento de Franco, ¿qué le vamos a hacer? Pero, en fin, le resarcieron así, ¿no? Conquitarle la estatua. Estos reconciliadores, ¿no? Bueno, el simbolismo del acto radica precisamente en la opción política y sentimental por Carrillo como máximo enemigo de Franco desde el final de la guerra. Como todos eran enemigos de Franco, pues ¿quién más que Carrillo? El máximo. Claro está, la relevancia histórica del comunista es muy exigua al lado de la de Franco. Pero, de cualquier forma, el haber personificado más y mejor que nadie la oposición ya le otorgaba una personalidad relevante en la historia menor, porque nunca consiguió, en fin, más que molestar un poco al franquismo, ¿no? Bueno, pues para captar el fondo del acto debemos tomar en cuenta los dos tipos de antifranquistas en vida de Franco. Los luchadores, a los que, en definitiva, Carrillo había sido en este homenaje, fue mucho más honrado que los otros. Dijo, no, no, yo soy comunista y estoy orgulloso. Los otros no, es un demócrata. O sea, eso siempre, a él le debemos la democracia casi, ¿no? O sea, es la... Por lo menos Carrillo ahí fue más honesto. Bueno, pues, digo que había dos tipos, ¿no? Los luchadores y los zascandiles. Los luchadores, pues, eran comunistas y etarras, sobre todo, se exponían a la cárcel y, en casos extremos, a la muerte. Los zascandiles se limitaban a secundar las iniciativas de los luchadores, siempre que ofrecieran poco peligro, y a publicar ocasionalmente artículos o chistes de crítica indirecta o maldecir al franquismo en nombre de la libertad, pero sin estimar la libertad lo bastante para arriesgarse por ella. Siempre hablan el nombre de la libertad, pero arriesgarse nada, ¿no? Según ellos, era una tiranía terrorífica, pero, bueno, se podía prosperar en ella, en definitiva. O sea, lo que hacían era aprovechar las grandes ventajas del régimen, ¿no? Su antifranquismo, muy radical, claro, de palabra entonces, ¿no? Pues no les impadía, como digo, desenvolverse y prosperar en aquella terrible dictadura, a menudo como funcionarios o empleados de esta. Ángel Viñas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es obvio que sus indignaciones tenían mucho de pose, porque vivían con mucho confort y no necesitaban renunciar a él para defender la causa que invocaban, para defender la libertad. A esa corriente se apuntó, desde la transición, una multitud que ni siquiera había pertenecido al antifranquismo zascandil o trataba de borrar su historial franquista o falangista. En la transición hubo este montano de gente que falsificaban sus biografías. O sea, el poco respeto que tenían por sí mismos, ¿no? Para justificar a muchos intelectuales, se diseñó la figura del exilio interior, que no resiste el menor análisis. El exilio exterior estaba aquí como Dios. En vez de irme a Madrid, me dios a la goza. Cosas así. Pero, en fin, aquellos fanáticos pasivos de la libertad no podían menos de admirar a los activos comunistas. Una admiración teñida de alivio cuando pasó el temor de que el Partido Comunista ganara las elecciones, explotando su lucha anterior. Porque, claro, al llegar a la selección... Coño, nosotros somos los únicos que hemos luchado contra el franquismo. Sí, de acuerdo. Pero, ¿qué se decía en el referéndum? Que lo vuestro no contaba. ¿Qué teníamos del franquismo? De este modo, el homenaje de los antifranquistas... Esto es tan irrisorio que es difícil... ¿Esto requeriría un valle en clan o algo así para que lo comentara en plan de cachondeo? Sí, sí, sí. Claro, no es... Los Martín Villa, los herreros de Viñón, que habían hecho carrera con el franquismo, homenajeando a Santiago Carrillo... Los Sansón. Los Sansón, Luis María Sansón. Los Zebrea, en fin. Bueno, y María Sansón, que lo último que va diciendo por ahí es que él estuvo exiliado con el franquismo como cuando le mandaron a la Chile de Pinochet. Sí, le mandaron como corresponsal. Como corresponsal. Y dice que, bueno, estaba perseguido. Cuando yo estudiaba periodismo, Anson era el vicepresidente de la... Sí, de la academia, ¿no? No, de la escuela oficial de periodismo. Ya, es decir, que el franquismo le perseguía tanto que le ofrecía la formación... De los periodistas. De los periodistas. Sí, sí, sí. Es un descaro y una cosa que... Pero verdaderamente yo creo que nunca se ha asistido a algo parecido. Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues como decimos, el homenaje de los antifranquistas Tascandiles a Carrillo, pues se entiende, no deja de ser legítimo, porque ya digo, el PC, como la AITA, pues hicieron lo que ellos con su palabrería contra Franco implicaban que había que hacer, pero que no lo hacían. O sea, menos legítimo sonaba coronar al alumno de Stalin, pues no otra cosa había sido Carrillo, con los laureles de la democracia, las libertades y la reconciliación. Así que al revés que los otros, como ya dije, Carrillo obró como enradez al resaltar su orgullo de comunista. Él había descrito así a Lenin, un Lenin no menos demócrata que Stalin, lo había descrito así, la figura más grande de la historia, gigante del pensamiento revolucionario, fundador del primer Estado socialista del mundo, jefe y maestro amado del proletariado mundial, gran libertador de pueblos, genio águila de las montañas, el más grande realizador de la teoría de Marx y Engels. Eso a Lenin para él. Es, claro. El fundador del gulag y de los asesinatos en masa y cosas así, que no fue Stalin, fue Lenin. Estuve en Moscú hace algún tiempo viendo el Museo del Gulag y allí se señalaba claramente que no era Stalin solo, ni mucho menos, todo aquello había partido de Lenin. De Lenin, con anterioridad, porque ahora parece que todo el mundo se le echa la culpa a Lenin, a Stalin perdón, cuando incluso el mismo Trotsky tuvo mucho que ver con... Ah, claro, por supuesto. Bueno, ya hablamos del historial en este libro de los mitos del franquismo, ya hablamos del historial del héroe homenajeado, pero hay que reiterarlo. Dice, era hijo de un jefe socialista, dirigió desde muy pronto las juventudes del PSOE y desde esas juventudes instigó un activo terrorismo contra la falange y la ceda en los años 1933 y 34. El PSOE, y además Carrillo fue uno de los jefes, organizó ese terrorismo. Pese a su juventud participó en la dirección de la revuelta de octubre de 1934, con el objetivo textual de destruir la república burguesa mediante una guerra civil e implantar un sistema a la soviética. Esto lo he documentado en los orígenes de la guerra civil y no tiene vuelta de hoja. Fue a la cárcel y desde la cárcel promovió la bolchevización del partido, entendiendo por bolchevización la imposición de una disciplina férrea, una disciplina militar y una organización secreta para una nueva insurrección, que esta vez, la segunda vez, tenía que triunfar, como la de los bolcheviques rusos. Pronto se convirtió en submarino del Partido Comunista dentro del PSOE, se hizo en secreto miembro del Partido Comunista, y con diversas maniobras transfirió a los comunistas a las juventudes socialistas. Una cosa que no le perdonaría a largo caballero. Su acción bélica, entre comillas, más destacada, fue como responsable del orden público en Madrid, la mayor matanza de prisioneros de la guerra, en Paracuellos y otros lugares. En Paracuellos hay los restos de casi 4.000 personas, no exhumadas la mayoría de ellas. Y en el conjunto de Madrid, según ha investigado José Manuel Espeleta, José Manuel Espeleta, sí, hubo como 17.000 personas asesinadas a lo largo de la guerra. ¿17.000? 17.000. En sus memorias, Carrillo recuerda que tras la derrota, marchó por tren a la Unión Soviética a través de Alemania, aprovechando la Alemania nazi, aprovechando la buena relación que entonces existía entre nazis y soviéticos. Esto no lo menciona. No, esto no lo dice hoy. Y tampoco le causó ningún problema de conciencia. Así que describe su llegada a Moscú como la entrada en el reino de la libertad. La verdad se entiende, cuando nos hablan de libertad y democracia, cuál es la libertad y la democracia en la que caen. Claro. Y allí se sintió plenamente seguro, en el reino de Stalin. Porque estaba dispuesto a hacer por Stalin lo que hiciera, aunque fuera a denunciar y hacer asesinar a sus camaradas, cosa que hizo también. Algún tiempo después, Carrillo pasó a América como agente de la Internacional Comunista, terminando en México y en Cuba. Desde allí organizó con otros líderes del Partido Comunista acciones clandestinas en España que fracasaban una y otra vez. Su momento de gloria llegó, paradójicamente, con la derrota de la invasión guerrillera desde Francia por el Valle de Arán, en octubre del 44. Carrillo entonces dio la orden de retirada. Se acusó de diversas herejías al organizador de la empresa, que será Jesús Monzón, y se aplicó a desmantelar la red de Monzón en España para crear una red propia. En adelante, Carrillo será el máximo responsable del maquis, hasta que Stalin decida liquidar la aventura, ocasión de nuevas purgas y asesinatos, historias de sangre y mierda, como las llamará el excompañero de Carrillo, Jorge Semprún, en su autobiografía de Federico Sánchez. Bueno, esta obra, la autobiografía de Jorge Semprún, pues fue publicada muy oportunamente en plena transición, porque demolió el prestigio del luchador por la libertad de que intentaba aureolarse Carrillo. Carrillo. No, me iba a decir que hay que recordar que Carrillo, una vez muerto Stalin, mantenía amistad, por ejemplo, con el matrimonio Ceausescu. Sí, sí, sí. Y con Kim Il-sung, de Corea del Norte. Y con Honecker, de Alemania Oriental. De Corea de Honecker, de Alemania Oriental. De la nueva banda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, aunque ese prestigio, hay que decir que el prestigio del luchador por la libertad lo recuperaría más tarde, años después. Sí, no, nos quedan diez minutos. Ah, bien. Va muy bien. Sí, bueno, tendremos para otro programa, creo. Lo recuperaría más tarde, años después, gracias a los demócratas de la UCD, bueno, a los que le homenajearon, que ya los hemos visto a todos, ¿no? En el mismo 2005 del homenaje, pues, le proclamaron doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, con respaldo de 150 claustrales y del rector Ángel Gabilondo, hermano de Iñaki Gabilondo. Gabilondo es... Es... La gentuza que tenemos ahí. En la universidad. En la universidad. Bueno, también recordar que su hijo, José Carrillo, fue el rector de la Universidad de la Complutese. Sí, yo no recuerdo si Carrillo era políticamente comunista, no lo sé. El hijo, sí. Ah, sí. El hijo es el que ha permitido una estatua a favor de las internacionales dentro del Paranímpico, porque eso está prohibido. Sí, sí, sí. Con lo cual, el círculo se cerraba, ¿eh? Sí. Y lo digo porque, por ejemplo, una hija de la pasionaria, pues, recuerdo que estuvo en un acto en favor de la División Azul. O sea, que hay gente que ha cambiado mucho, ¿no? Es lógico. Sí. En cambio, otro hijo de la pasionaria murió en el cerco de Stalingrado. Murió en Stalingrado. Sí, en Stalingrado. Stalingrado, sí. Un hijo de la pasionaria. Ángel Gabilondo, pues, llegaría a ministro de Educación, venido de Educación con Zapatero, y a presidir la conferencia de rectores de universidades españolas. Nada menos. Cuando el histórico marxista Carrillo falleció en 2012, casi todos los medios de masa, oficiales y privados, de derecha y de izquierda, compitieron en ensalzarlo como abanderado de la libertad y la reconciliación. Es que yo recuerdo que me llamaron de la COPE, una fulana, no me acuerdo, bueno, una señora, que no me acuerdo cómo eran de estas que tenían mucho... Mucho peso en la COPE, sí. Mucho peso, para que dijera algo sobre Carrillo. Y empecé a recordar lo que había hecho Carrillo, y me cortó. Y le cortó, eso no salió. No puede. Y de repente me encuentro hablando sin... Sin nadie. Le digo, no el teléfono, claro. Esta gente... Sí, sí. La derecha es peor. Sí, sí. Porque es más miserable. Es más miserable. Los otros defienden lo suyo, es lógico. La derecha es la cuartada que necesita la izquierda para tener su dosis de superioridad moral. Sí, entre otras cosas. Al no tener a nadie enfrente, claro. Y imponerse políticamente. Sí, sí, claro. Al llegar a la transición, no faltaron personajes como García Trevijano, convencidos de que con un soplo derrumbarían al franquismo. Pero Carrillo, estaba en la Junta Democrática, como dijimos en el programa anterior, ¿no? Pero Carrillo, con su larga práctica de lucha real, pues sabía muy bien que su partido, que era con mucho el más sólido y el mejor organizado de la oposición, pues que con todo eso carecía de fuerza, ni de lejos suficiente para derrumbar al franquismo. Aunque lo intentó un poco con su rupturismo, ¿no? Que fracasó. Entonces, Carrillo se comportó de forma bastante moderada. ¿Y por qué? Pues por temor a permanecer ilegal. Porque, claro, en aquellos momentos, todo el mundo ha apostado por el PSOE, que no era nada en ese momento, ha apostado por el PSOE para desbancar al PC. Entonces, Carrillo decía, bueno, todos nuestros esfuerzos y tal van a recogerlos estos cantamañanas. Es lo que... Es fuerte y sacriente. Bueno, pues ese temor le indujo a admitir el capitalismo, la economía de mercado, la unidad nacional, la monarquía, la bandera, en momentos en que Felipe González decía que rechazaba todo eso. Autodeterminación, economía autogestionaria al estilo de Yugoslavia. Esto lo decía el propio... El que se casó con la China, ¿cómo se llama? Boyer. Boyer, Miguel Boyer. Con la Filipina. Que luego cambió mucho. Sí, luego lo dejaron de entrar en el Partido Popular. Digo de la China, porque lo anuncia que es gracioso que había. Pero, por cierto, Carrillo jamás lo hizo porque se identificara con la causa de la monarquía y demás, sino como era un quiebro táctico forzado por las circunstancias y por su debilidad. Carrillo nunca dejó de comulgar con la doctrina más totalitaria y genocida del siglo XX, al nivel y por encima de la nazi. Al igual que Stalin, usaba mucho las palabras libertad y democracia, algo típico también de los comunistas siempre, ¿no? Y su reconciliación, que la hemos explicado en otra sesión, pues consistía en que la gente se reconciliara con él, con su partido, en contra de los que habían ganado la guerra. Y esa reconciliación quedó simbolizada en el levantamiento de la estatua de Franco, con nocturnidad y alevosía. Nos quedan cuatro minutos, don Pío. Bueno, lo expuesto hasta aquí es perfectamente conocido y documentado, y es muy difícil que al menos en las generales lo ignorasen los homenajeantes, aún admitiendo la notable ignorancia de la historia entre la mayoría de nuestros políticos, periodistas y cantantes. No tienen apenas ni idea. Ni idea. Cuatro tópicos de propaganda y no van más allá. Entonces, ¿por qué coreaban, sabiendo a pesar de todo lo que era, ¿por qué coreaban al responsable de Paracuellos, al eterno aspirante a imponer una libertad a la soviética, aunque para ello tuviera que recurrir a desvíos y disfraces, no? ¿Acaso festejaban la frustración de tales designios? Bueno, irónicamente, cabe interpretarlo así. O sea, se alegraban de que los designios Carrillo fueran frustrados, pero en sus loas al Carrillo, pues no había ninguna ironía. En unos, los procedentes del régimen franquista, pues pesaba el deseo de pasar por demócratas y modernos. En los demás, pues había una simpatía de fondo, aunque un poco dubitativa, por la biografía de Carrillo, mezclada con un odio visceral a Franco, un Franco que estaba allí presente en espíritu como contrafigura. Y era también el tributo del antifranquismo zascandil al antifranquismo luchador. Los enemigos de Franco ofrecieron, ya hablaremos la próxima vez porque se acaba el tiempo, otro excelente autorretrato cuando Solzhenitsyn vino a España pocos meses después de fallecer Franco. De eso hemos hablado ya algo y hablaremos más, porque esto hay que recordarlo una y otra vez, para ver, para entender hasta qué punto ha llegado la farsa en este país. Además, amparándose en una democracia que no es real, que no es nada. Una democracia que permite leyes totalitarias, que permite falsificar la historia, que permite presentar como luchadores por la libertad a los peores asesinos y torturadores. Bueno, hasta este punto hemos llegado y no hay que continuar por esa vía. Pues, don Pío, volvemos la próxima semana aquí a Radio Yá, a una hora con la historia, pues desmontando mitos. Sí, iremos también, ahora no hay tiempo, hablando de cómo va la campaña esta de 300 por 10 euros, que no va muy bien, pero bueno, algo va. Para apoyar al programa. Exactamente. Pues muchísimas gracias, don Pío. Nosotros prometemos de volver, Dios veniente, la próxima semana aquí a Radio Yá, a una hora con la historia. Gracias. 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 Gracias.